¿Cómo poner unas espuelas? Bueno, los podéis poner un poco como queráis, ¿vale? Hay algunos que son torcidos para arriba, otros para abajo. Bueno, este es totalmente recto, es muy sencillito. Y la manera de ponerlo solo tiene una cosa que sea importante, que es el que la hebilla quede siempre en la parte exterior del pie, ¿de acuerdo? Esta es la bota, un botín en este caso que yo uso, ¿vale? La bota derecha. Y para ponerlo, lo que se tiene que hacer es, lo ponemos por la zona del talón, ¿de acuerdo? Lo introducimos y siempre tienen un tope. Ponemos hasta el tope y como vemos la hebilla quedaría en la parte exterior. Antes de ponernos la bota, lo tenemos abierto, en este caso botín. Nos ponemos el botín y únicamente faltará atar la bota, ¿de acuerdo? De esta manera nos quedan la espuela bien puesta, ¿sí? La hebilla en la parte exterior, que no rascará con nada, no haremos daño al caballo, no haremos nada y quedaría así bien puesto. Si se os rompiera la cincha esta de cuero, podéis comprarlas en cualquier sitio, no hace falta que cambieis la espuela entera. Así que únicamente cambiando la cincha ya sería suficiente para volver a tener espuelas nuevas. Bueno, nada, espero que os haya servido y que sigáis viendo vídeos de Uncomo. Hasta pronto.